Hola chicos Que mi amor callado Se enciende con ella Que di a la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brilan mis ojos Que semblo a su lado Y hasta me sonrojo Que día es el motivo Que a mi despierta Que día es mi delirio Y no se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar ¡Olé! Tan lejos, tan lejos De la realidad No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas, desiertas, desueños Que luego deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque así doy a mía Sin haberla amado Y que su alma fría Y que su alma fría La que me entormenta Que me muero Y se da cuenta Esta cobardía De mi amor De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor Y que su alma fría Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la realidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Ole que bonita Os espero amigos Gracias Un besito para todos Os quiero Gracias